Hey, what up, what up, what up YouTube? Aquí disfrutando de un cafecillo Ya que el clima se ha puesto un poquito frío Pero aquí estamos listos y emocionados Como todos saben, es semana de pelea El zurdo Ramírez va a estar enfrentando A Dimitri Vivol este sábado Y va a ser una pelea bastante interesante Como todos saben Van a estar disputando el título que tiene Vivol En las 175 libras Y me parece una gran oportunidad Para que el zurdo Ramírez De un paso grande en su carrera Obviamente él no es el favorito Ganar esta pelea En papel y en apuestas, en lo que tú quieras El zurdo Ramírez no es el favorito De hecho en las apuestas Se han movido un poco los momios Al principio estaban a 5 a 1 A favor de Vivol Y ahorita ya están en un 2 a 2 y medio Es decir, tú le pones 100 dólares Al zurdo Ramírez Y si ganara la pelea Ganarías 250 No está tan dispareja Como yo pensé que iba a estar Y pues se han cerrado los momios Como les digo, han cambiado En los últimos días Tal parece que ha habido Mucha gente que le ha estado Apostando al zurdo Y por eso es que se cierran los momios De esa manera Ya mi opinión mía Lo que yo pienso en esta pelea Obviamente es muy diferente A lo que yo pienso A lo que quiero que pase De querer Yo quiero que gane el zurdo Ramírez Me gustaría que ganara esta pelea Porque como saben Es un peleador mexicano Y pues el tipo me cae bien No es muy fanfarrón Y pues me gustaría que ganara El zurdo Ramírez Obviamente no es nada fácil Vivol es un peleador Bastante técnico Está en su momento Trae una gran confianza Al haberle ganado a Canelo Eso le dio como Un toque de confianza Y él Él se va a querer afianzar En ser uno de los mejores peleadores Libra por libra Obviamente todavía De ganarle a A zurdo Ramírez Tendría que pasar por encima De Betterbie Lo cual es bastante difícil Pero no imposible Porque como les digo Vivol es un peleador Bastante técnico Ok En esta pelea Obviamente el zurdo Ramírez Tiene algo de oportunidad De ganar esta pelea Ya que tiene algunas Ventajas físicas Boxísticamente Es más Más lento Que Vivol Es un poco más lento De pies No es un tipo que Tenga un excelente Juego de pies Pero si hace también Lo necesario Como A veces para cerrarle Las salidas A los peleadores Lo que tiene a su favor El zurdo Ramírez Aquí en esta pelea Es de que Vivol Es un peleador Que tiene muy buen Juego de pies Pero simplemente Es hacia adelante Y hacia atrás No usa No usa demasiado Los pasos laterales Dimitri Vivol Tiene un buen juego De pies Cuando suelta Su combinación De uno Dos golpes Y hasta tres Hasta tres golpes A veces Pero no arriesga demasiado Hace el un dos Un dos Tres Y da ese pasito Para atrás Para quedar Fuera de distancia Para que no Sea contragolpeado Siempre tiene La mirada Muy fija En lo que está haciendo Le gusta pelear Muy por arriba No se enfoca demasiado A tirar Golpes al cuerpo Y pienso que Ese va a ser algo Que el zurdo Ramírez Va a tener que hacer Ir a buscar El cuerpo de Vivol Tratar de minarlo Cargarle el cuerpo Hacer una pelea Inteligente Cuando digo Una pelea inteligente No me refiero A que el zurdo Ramírez De repente Va a desplegar Un boxeo Como el de Floyd Mayweather Me refiero A una pelea inteligente Con lo que él tiene Con las herramientas Que él tiene Va a tener que hacer Una pelea cochinona Cargarle el cuerpo A Vivol Él es un tipo pesado Hacer una pelea sucia Fea Una pelea de perro Y conectarle ahí Un golpe o dos Al cuerpo Abrazarlo Y cuando estén ahí Abrazados Dejarle caer Uno que otro Codazo Si se puede Hacer algo Hacer una pelea cochina Hacer que Vivol Se enoje Se frustre Porque como todos saben Dimitri Vivol Es un peleador Bastante frío Es muy frío A la hora de pelear A ese güey No le importa Que la gente lo abuchee No le importa nada Él se mete en su plan Y a él Lo único que le importa Es ir ganando los rounds Y le vale madre Si le silban o no Con que él gane los rounds Es suficiente para él Es un tipo frío De mente fría Es un ruso De esos rusos disciplinados Frío de mente Le vale madre La simpatía de la gente Le vale madre Si le caes bien Si te cae bien Si te cae mal A él le vale chingada Él lo que quiere Es ganar los rounds Y vámonos Si se puede ganar Por decisión Bien Si se viene el knockout Lo va a tomar Pero Él simplemente Quiere ganar la pelea De una forma O de otra Bueno Esta pelea Yo pienso que así Se pudiera dar El zurdo La única oportunidad Que yo le veo Es que hiciera Lo que yo pienso Lo que yo estaba pensando Pero obviamente Yo no soy su entrenador Ellos quizás Tendrán un mejor plan Pero si se pone A competir un poco A querer competir En velocidad Y movimiento de pies Con Vivo Pues no la va a pasar bien No le va a ir nada bien Pienso yo Y como les digo Es un tipo pesado Se pudiera encontrar Por ahí Un buen golpe Y poner en malas condiciones A Vivo Que nunca se le ha visto lastimado Nunca he visto yo En ninguna pelea A Vivo Que le hayan puesto Las piernitas de chicle Ni mucho menos Y entonces Va a ser un poco difícil Para que El zurdo Ramírez Logre lastimarlo Y en contraparte Es lo mismo Tampoco he visto Yo al zurdo Ramírez Lastimado Solo me parece Que es una pelea Que se va a ir a la distancia Pienso yo Que se puede ir a la distancia No hay ningún Pick interesante Para mi en esta pelea El único pick interesante Sería que tú Le tengas fe al zurdo Ramírez Y que le apuestes directamente Y sería la única forma Porque Inclusive De que esta pelea Llega a la distancia Porque Yo pienso que Los que suben los momios Presienten que Más o menos Esto es lo que se puede dar Pues no pagan No pagan bien Están bastante castigados Los momios So yo Así es como yo veo la pelea Si le veo oportunidad Al zurdo Ramírez Obviamente Creo yo Desde mi punto de vista Que Vivo Tiene un boxeo Mejor Como para Para ganar esta pelea Pero como les digo El tamaño Y el peso Si cuentan muchas veces En el boxeo A veces un peleador Puede ir perdiendo Toda la pelea Pero si se encuentra Un buen golpe Por el peso que trae El zurdo Ramírez Por el físico que trae Pudiera conseguir Algo interesante Obviamente Como les digo Él no es el favorito Pero hay que tener fe Yo Le voy al zurdo Ramírez Como no voy a apostar En esta pelea Le voy 100% De corazón al zurdo Ramírez Espero que gane Y pues ojalá Y se dé Que el zurdo pueda ganar Y se lleve los interones Para Sinaloa Pues vamos a ver Que pasa chavos Va a ser una pelea interesante Espero que Se ponga buena la pelea Y que no No resulte ser una Fallasada de pelea Como suele suceder A veces Pero no creo Estos dos tipos Son dos peleadores resistentes Creo que se van a ir A la distancia Pero creo que se van a meter Buenos golpes Y va a ser una pelea competitiva Más competitiva De lo que la gente cree Yo sé que hay muchos Que piensan Que al zurdo Le van a dar un paseo Que le van a hacer Lo mismo Que le hicieron A Canelo Pero no Esto es totalmente diferente Canelo Es un pelador Muy pequeño Para estas divisiones El zurdo Ramírez Si cuenta con el físico Si cuenta con la fortaleza La envergadura Y creo que puede ser Una pelea interesante Vamos a ver Que tal se pone La pelea de chavos Y nos estamos viendo Y hasta la próxima Bye bye Chau